Música Hoy en nuestro espacio de belleza del centro de estética juncala.mateo vamos a tratar la piel con un tratamiento de IPL y fotorrejuvenecimiento ¿Qué vamos a mejorar con este tratamiento? Las acromías de la piel, venitas rojas, manchas de la piel, arrugas, eritemas y vamos a intentar quitar las marcas de acné Así lo vamos a hacer con un tratamiento que vamos a empezar esfoliando la cara para lo que vamos a hacer un tratamiento previo con punta de diamante Cogiendo nuestra punta de diamante vamos a empezar a rasar a la piel ¿Qué hacemos con este tratamiento? Vamos a quitar las capas superficiales de la piel y las células muertas Es una esfoliación que nos va a ir quitando las imperfecciones Lo vamos a hacer con mucho cuidado porque tiene mucho poder de succión No es un tratamiento que duela, ni es incómodo simplemente en vez de apretar como hacíamos antes para sacar las impurezas las succionamos Después de haber pasado la punta de diamante por toda la piel y haber quitado todas las células muertas vamos a aplicar un gel conductor sobre el rostro y lo vamos a extender Este gel lo que nos va a hacer es que la luz penetre dentro de nuestra piel calentando a nivel de la dermis a 40 grados deshidratando las células y así nuestra piel va a empezar el proceso de recuperación Vamos a poner unas gafas protectoras a nuestra paciente y otras a nosotros Vamos a seleccionar el tipo de potencia que queremos y vamos a ir dando destellos de luz Lo que vamos a conseguir con este tratamiento es mejorar las acromías de la piel esas pequeñas manchitas que tenemos las pecas las rojeces las manchas producidas por el sol las arruguitas que empiezan a salir y por supuesto la marca de apne Vamos a conseguir engrosar la piel con lo cual vamos a provocar un efecto tensor Es un tratamiento totalmente indoloro solo se nota un calorcito Con este tratamiento también vamos a conseguir regular la glándula sebácea ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a limpiar el poro y vamos a conseguir que salgan menos granitos y menos grasa en la piel Es IPL La diferencia entre el IPL y el láser es que el IPL tiene varias longitudes de onda y actúa mucho más eficazmente que el láser que solo tiene una longitud de onda Después de este proceso, que es muy rápido vamos a eliminar el gel que hemos dado Después del tratamiento, notaremos que la piel está más caliente no es incómodo, no tiene ningún tiempo de recuperación y las únicas precauciones que hay que tener en cuenta son hidratar la piel porque hemos hecho un proceso de deshidratación y por supuesto aplicar protección solar en invierno o en verano ahora mismo, siempre debíamos de llevar puesta protección solar Las mejoras en el tratamiento se ven entre la tercera y la quinta sesión dependiendo de cuál sea el problema que tengamos dependiendo de si es marcas de acné que es un tratamiento combinado o simplemente son acromías de la piel notaremos siempre entre la tercera y la quinta Una vez eliminado todo el gel, que lleva algún principio activo vamos a coger una mascarilla que es monodosis adecuada para cada tipo de piel y cada tipo de rostro son mascarillas de tisú, que ahora están de moda pero que las profesionales de la belleza llevamos trabajando años la vamos a aplicar en el rostro nos va a enfriar a la vez la piel a la vez que metemos principios activos vamos a enfriar y la sensación es muy placentera esta mascarilla la vamos a tener puesta durante 20 minutos ahora vamos a dejar a nuestros pacientes a oscuras con música de relax una velita para que se relaje y en 20 minutos se la quitamos ya han pasado los 20 minutos de nuestra mascarilla ahora se la vamos a retirar como veis la paciente esta muy relajada y vamos a hacer que el producto penetre lo vamos a hacer con un masaje facial nuestro producto que estaba lleno de principios activos hemos ya absorbido la piel ya lo ha absorbido y ya hemos finalizado el tratamiento este proceso lo vamos a repetir durante varios meses con un espacio de tres semanas ya sabéis que las mejoras a partir de la tercera en la quinta sesión se nota pero la semana que viene nuestra paciente notará los efectos ya de la primera sesión teniendo la piel mucho más igual sin las acromías que presentaba al principio y lo único que todavía no habremos podido combatir las marcas de acné pero el tono de la piel desde la primera sesión lo vamos a notar hasta nuestra próxima cita de abril recordad que os podemos seguir ayudando en el centro de estética juncala.mateo o en el teléfono de cita previa 921 05 0484 recordad también que mantenemos la oferta de bono pero con la facilidad de poder ir pagando sesión a sesión hasta abril